Porque uno tiene que pensar que el 90% de lo que viene del presupuesto está asignado a los presupuestos que tienen que ver a pago de sueldos. Y fundamentalmente los porcentajes dependen de lo que se acuerde en cada una de las paritarias, y las paritarias no docentes y las paritarias docentes. Es decir, que en realidad lo que quedaría libre, digamos, son los porcentajes o los valores remanentes. Este es un tema que hay que tener en cuenta cuando en realidad el porcentaje es bastante menos que el 40% en total. Si uno tiene en cuenta la asignación en ciencia y técnica, es el tercer año que vamos a tener una asignación idéntica al año 2015. Desde el año 2015, 2016, y en el proyecto 2017, todas las universidades tienen una asignación fija para lo que es ciencia y técnica, que son partidas específicas, que se otorgan independientemente del funcionamiento y lo que es sueldo. Para el proyecto de este año, al menos en lo que estamos viendo que eleva el Ministerio a diputados, está solicitando una partida especial, no incluido dentro del presupuesto de la universidad, sino una partida independiente para discutirla sobre la base o analizarla sobre la base, a lo mejor, del proyecto, tampoco lo sabemos. Hay 500.000 millones para lo que es ciencia y técnica. Desconocemos realmente cuál va a ser el destino y la forma de solicitar o llegar a esos fondos, si va a responder a algún tipo de política local o propia de cada universidad o no. Eso lo desconocemos, así que en muchos de estos temas vamos a estar poniéndonos al tanto también en el plenario del CIN este viernes 30 en San Salvador de Jujuy. Las federaciones, ya en merced del tratamiento que han hecho exhaustivo de esto que ha ingresado a Cámara de Diputados, hablan de que es palpablemente un presupuesto de ajuste y que muchas universidades en este contexto van a seguir teniendo problemas. Sí, hay universidades que tienen situaciones bastante complejas, que están con porcentajes superiores al 90%, largamente superior al 90%, que por supuesto también, como ya lo hemos dicho en otra oportunidad, también tiene que ver con cada uno de los manejos de cada universidad. Pero bueno, en el marco de las autonomías que también tienen las universidades. Pero hoy están en una situación crítica y si eventualmente tenemos estos recortes con los incrementos salariales, difícilmente puedan llegar a tener un margen como para destinarlo a funcionamiento normal de la universidad. Es decir, prácticamente los fondos van a estar destinados todos a pagar salario y en algunos casos no sé siquiera si llegarían a cumplir con ese objetivo. ¡Gracias!